Y esto va para toda mi raza de guerrero y gol Este es Don Tino Barrios Y su banda acertó Y su banda acertó Y su banda acertó Y como se zapatea compa Fede Con ritmo y sabor Don Tino Barrios y su banda acertó Y va ¡Cuida! ¡Cuidado! 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 ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mucho cuidado! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Abrabe! ¡Ay, ay, 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 ay! del Colima ¡Marizado! ¡En cuanto le permita la salida! ¡Uy! ¡El Patricún es capaz! ¡Era va! ¡Era va! ¡Era va! ¡Como cuidado mucho mucho y vacío del Colima! ¡Alevaria punisita! ¡Precisamente el primer bloque que de cuando el primero del rancho en Guamuchil para este jinete, de la agrupación de jinete de Juanjo Pelayo, el chico humano del califeo, la supremacía califense, ahí le recorre, ahí le van a cruzar la pierna derecha hacia el lado derecho, para quedar justo a tiro de piedra con el tiro, con la tijera para ser colocada en los globos de este tremendo movido de reparo que viene, apretar lado con el lazo, vamos. La gente empieza a hacer su papel, a apretar, lo tiene Germán, vamos a ver cuánto le resiste, va por el toro que sale por el lado izquierdo, ¡cuanta! ¡Ahí está Germán! ¡Germán, apiéndelo! ¡Germán se quiere quedar! ¡Germán no se puede quedar! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado que el palma se pone él! ¡Cuidado! ¡Hay que quitarle, pedirlo a Germán Álvarez, como le alcanza a disco! ¡Bueno! ¡Vamos a ver Guerrero, que la taza se llama a Germán, el reto de la ganderaria de Julián Ferreros! ¡Vamos! ¡Se van a encontrar los grandes! ¡Vamos! ¡Ahí lo empieza a ver! ¡Ahí lo empieza a cazar Martín Carrillo! ¡Ah! ¡Atención a la salida! ¡Venga ese muchacho! ¡No lo descuento! ¡Venga de que no está rondo! ¡Ahí está la mano levantada! ¡Atención a! ¡Alberto Valterra! ¡Oye! ¡Poque Churis! ¡Ahí! ¡Se va a matar el cuidado, muchacho! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Adeno, Karateca! ¡Atención a la salida! ¡Un toro que tiene grandes diverses y grandes actuaciones! ¡Se trata de el Coloso en Llamas, pared de chaparrito que viene directamente desde la capital! ¡Mundi-Auter-Sport tiene en el Distrito Federal! ¡Eres el Rayo del D.F! ¡Rayo para Coloso en Llamas! ¡El Coloso de H3H! ¡El Lito de Poches! ¡El Hombre de los Indestructibles! ¡El Hombre de la Galita! ¡El Agente de H3H! ¡El Cajón de la Magia! ¡Esta se abre salida por lado izquierdo! ¡El Chaparrito del D.F! ¡Está hincadito prácticamente a punto de colocar en la tijera! ¡El Lobo santo el oro que viene apretado con el lazo! ¡La puerta se abre! ¡El Coloso sale! ¡Y en sus Lobos, Raquito del D.F! ¡Ahí está! ¡Sacrudiéndose y metiendo de cara con el simultáneo por el lado izquierdo! ¡Una y otra vez! ¡Ahí está! ¡Berrio retado! ¡Daya forma de aguantar y atretar! ¡El Rayito ya no lo intenta por el lado derecho! ¡Ahí está! ¡Eingampeta se retiene y lo pone en el piso! ¡Lo ha bajado! ¡Y ha ganado la batalla! ¡La tenía casi en la suya! ¡Y al final la está perdiendo Rayito del D.F! ¡Eingampeta! ¡Atención señoras y señores! ¡Vamos a ver todo listo y preparado! ¡Vario, Mario de mañana se prepara! ¡Y con ese sol me siento en el tono de once! ¡De la fiesta del carnaval! ¡Se llama la colección de tal! ¡Atención señoras y señores! ¡Hoy listo y preparado la pieza a buscar la pieza a venire! ¡Y cuando le viene al suelo! ¡Ahí no prepara la magia! ¡Ca licencia se llama la colección de tal! ¡E arranjo la boca de Sergio Penaglio! ¡Atención! ¡Atención! ¡Hoy listo! ¡Uy! ¡Esto me chúriste! ¡Ey! ¡Se viene el plato colado! ¡La muerte a la morta! ¡Pereira! ¡Pereira, Mario! ¡Usted está lleno con toda la ventana! ¡Veniendo la oscita, su señora! ¡Ena colección de tal! ¡Pereira, Peleando como lo grande! ¡Regálame el aplauso! ¡Aprendiendo todos los controles! ¡Aquí tal que lo veáis! ¡Esta es la locura de Alberto Banderas! ¡No escucho el aplauso mi público! ¡E arranjo el aguaco de Sergio Penaglio! ¡Ajo el amparo y el cómico de la Virgen del Tanta! ¡Sí señora! ¡Atención a la segunda jugada! ¡Se viene el encante! ¡Vaya, vaya Mario! ¡Mario salgando! ¡Cuánto de quién sabe dónde! ¡Se lo dije! ¡Se lo dije! ¡Se lo dije! ¡Vaya, vaya Mario! ¡El buen caliteo ranchero profesional! ¡Y la Alberto Banderas es! ¡Y la cocina del mejor caliteo caliciense! ¡Ahí se proyecta la estampa de un valiente que pisa alto y seguro! ¡Toro que sale por el lado derecho! ¡Luisito García sujeta! ¡A punto de coordinación y de suelta! ¡Ya están los camporales! ¡A punto de jalarle el gatillo y proyectar! ¡La segunda jugada rápida y el ruso vallartense! ¡La primera dirección izquierda el mismísimo Chané Francisco Cárdenas! ¡Intentando darle posición lineal al popino de reparo! ¡Noche de cuatro grandes! ¡La noche del guamuchi y del aguaje! ¡La campanaria! ¡Viocha 3H inmediato lo trabajó! ¡Un toro pequeño, picoso, con mucho efecto! ¡Le buscó en un gato que iba a colocar a su redal inmediato! ¡Y así lo hizo! ¡Así se lo ha ganado! ¡En manera total que yo... ¡Bravo Alberto Matera de Aflana! ¡Vámonos! ¡Qué bonito, no bonito! ¡Con por si chiama, se chiama le cuota de la área! ¡A los amigos, con cuatro carayos, con el boy del caritao! ¡Viene el pineto! ¡Viene el pineto de su discípulo! ¡Ori, Gori! ¡Ori de Jalisco se prepara! ¡Vamos a ver! ¡Atención a la salida! ¡Venga a dos solitos, mi hermano! ¡Felpeitos de dos! ¡Ay, lo está midiendo! ¡Y la mano de la entrada! ¡Señante que está centrado! ¡Vuelve! ¡Ori! ¡A poquitito miscada! ¡Uno a poquitito de! ¡Y la tuya es la carrera para allá! ¡Ori! ¡A prienta la que no es que sea! ¡Venga a dos siniestra! ¡Era y con piedra! ¡Arancho de la corda larga! ¡Venga a tener aplauso! ¡Acavaya! ¡Ori! ¡Atención! ¡Atención! ¡Tengo a la muchacha! ¡Usted sabe cómo hacerlo! ¡Los dos siguen al trabajo! ¡Todo de aire, todo de bandos en el aire! ¡Ey, Masegori de Jalisco! ¡Fuerte el aplauso que se oiga! ¡Qué bueno pues ahí le va el maestro Canambres! Cuando enviamos un saludo muy especial a nuestro queridísimo amigo Willy Ábalos que se encuentra aquí presente a toda la gente del vecino estado de Colima gracias por estar aquí en la Catedral del Caribeo en el estado de Jalisco el maestro desde la parte de atrás pisando y recorriendo haciendo que habla de actividad y de equilibrio el maestro se recorre el maestro se pone cuadradito y se pone lineal, firme con la mirada puesta y el objetivo la tiene que manejar en dos tiempos y bueno, puede ser uno de los hombres de Caribeo más largos de la historia en un episodio 10 que tiene que aguantar un poquito más pero ya le viene el maestro de Villa de Andares aprovechando el saludo señor Felipe Ramírez del Forallón ¡Farta! ahí está salida el maestro Calambres ahí está un toro que se revuelve metiéndole el caracoleo por el lado derecho una y otra vez aplicando la fórmula agárrense bien compadre ampliéndelo justo ahora cambio de dirección el caracoleo viaja por el lado izquierdo vaya a sentirse bonito el Calambres tratando de balancear aguantando resistiendo cuidado que se va cuidado que viaja ya han visto el Calambres se va a caer vamos a ver si regresa ¿verdad? ahí está cuidado el Calambres cuidado que va a caer ahí la terminó ya la tenía eventualmente perdida el maestro pero así terminó con los carrillos del baño de Donaya ¡oh! ¡bueno, muy calco! ¡Atención a esta la pasión de multitudes! ¡La pasión que apaga a un caja y a un caisco en su catedral en el cobaltero de Alcana y cuando les permita la sanidad ¡dejamos, dejamos, pelea! ¡Vamos a verte de puertas a la vana! ¡Atención a! ¡Asegure la natada! ¡Asegure la vacada! ¡Uy! ¡Potecho de escala! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 compadre! ¡Aquí sobran palabras, aquí sobran palabras, aquí sobran palabras, mi hermano! ¡Atención a la vana! ¡Atención a la vana! Desde afuera, el mismísimo Papoy Apoyando a uno de sus especares Manuelito Hernández Su nombre de batalla es el Fandas Contas de Vallarta. Y es la que se ha convertido en una revelación agravable, porque de allá un saludo especial al jefe de Jalisco. Por supuesto a toda la gente que le acompaña, al señor Boba. ¡Fuerta! ¡Ahí está la salida, el toro ríos galliano, el rey de Terrado! ¡Reyete que deja por el lado derecho, le mete la mano, a las contas, a la vez he contado! ¡Ahí está! ¡Vaya tanta! ¡Fueve, mueve precisos y reciosos, hijos religiosos y espectaculares! Sin embargo, el toro está peleando el rey de Terrado, parece que ya no tiene más. La batalla terminó. Inició rápido y rápido terminado. Ahí le saca los peligros de la salvia, el Paquita. ¡Venta la que ya camina el rancho de la canellaria de Juliante Guerrero! ¡Atención! ¡Venta la que ya camina el rancho de la canellaria de Juliante Guerrero! ¡Venta la que ya camina el rancho de la canellaria de Juliante Guerrero! Mexicano. El toro ya bien colocado, pisando fuerte y firme en el interior del metálico, salir a porciones al izquierdo! A ver si este intento, si este movimiento, si es el definitivo, viene mando de día, mando no lo pierda de vista, ahí se perfila desde la parte de atrás, le empieza a avanzar con sigilo, la mirada apuesta y el corazón en dirección de los lobos de este movimiento de reparo. El nuclear se llama y está a punto de reunión y a punto también de salida, los de Amariño que han adiós, ha dado el trámite, ha dado el calonazo a los cordones con mirada a los puertas, y ahora en el lado del piso, cuando debía el canto, terminó rapidísimo, y aquí está, y aquí está. Y aquí está, y aquí está, y aquí está. Y aquí está, 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 y aquí está Suelte del que tenga compadre, Saeta le va con todo, con las chaparreras vistosas, elegantes y coquetas, un amarillo bastante llamativo, el del hombre de la tierra, la llanita, paisano de otros grandes que hoy visitan cuadrillas, supremacía jalisciense y la selección la grana, ahí está, raspando la suela, quitándole la vibra mala para ir bajo el título. El Guamachil, Guerrero y Saeta, y ahí tratamos con la pierna de vista, cinco dirigidos, guarda, ahí está, levantamiento, Saeta, y este que es el último, el campeonato, Guerrero se revuelve, Saeta la cuenta, ahí está, se arma la revolución por el lado derecho, una y otra vez en la frente, y un plante, y la resistencia de un reparo que es penal, que tiene codicia, que tiene elegancia, y que tiene bastante perseverancia, cuidado, cuidado, Saeta, Saeta trata de terminar de la mejor manera posible, le ha metido la mano por la parte de atrás, se trata de quedarse el reparo, se dificulta, y Saeta lo sigue aguantando, vaya que el Toro, le ha puesto dificultades y a través a ETA, le ha sabido suertear de manera casi, casi, casi perfecta. Le cayeron los cabezales, el uno y el dos, los efectivos, cuando atirante oficialmente terminada está, la monta, la de las buenas noches, la que baja la cortina, la que cierra plaza y dice, el apoyo de una cuadrilla y de su familia para levantarse, él es Saldo Díaz, quien dijo, no más a las drogas, señores, hoy regresa como lo que es uno de los grandes jinetes, y le gustó la monta, quiero que me le regalen un aplauso, a ETA, de Nayarit, júntese aplauso que se oiga ahí, señora, y otra diana, muchachos. ¡Gracias!